¿Qué es la modificación de los impuestos? En cuanto al impuesto sobre embarcaciones deportivas, alguna adecuación en la redacción de las exenciones de las entidades sin fines de lucro y luego yendo a la parte impositiva se mantienen las mismas alícuotas en todos los impuestos, automotor, inmobiliario e ingresos brutos y se actualizan los montos que definen por caso los beneficios que se pueden acceder dependiendo de la evaluación fiscal o del monto de facturación que varían y tienen una cierta probabilidad. A raíz del crecimiento en el nivel de precios y por lo tanto de las evaluaciones fiscales y los niveles de facturación se actualiza para evitar que contribuyentes que tenían un nivel alto de bonificación por ser considerados pequeños queden afuera de ese rango. Es decir que en general son adecuaciones para evitar que aumente la presión tributaria de hecho por la no actualización precisamente de estos importes. Gracias por ver el video.